Hola y bienvenidos fans del video game, soy Leviator y estamos aquí en Bayonetta Siguiente episodio, sigo sin saber cual es el numero porque no los he subido todavia Y nos encontramos en el capitulo 16 del juego, el sabio de Lumen En el anterior episodio escalamos la torre En el que creia que era el ultimo episodio, pero no lo era Este va a ser mi padre, ya veras Tiene cara de malo Para ver realmente, tus ojos deben ser abiertos a la luz y a la oscuridad ¿No te acuerdas, mi querido niño? Mami está aquí, mami está aquí Mami La pequeña Has llegado ¿Y contra que ha estado luchando? Mami Valder 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 Vosotros Verás La existencia fue preservada, pero por 500 años, has sido exilado de las asociaciones del mundo. Me acabo de dar cuenta que tiene un cisne pegado al hombro, con la cabeza y todo. ¿Puedes dispensar con las rígidas y simplemente decirme lo que son estos hombroes en realidad? Y tus hombroes han causado a te olvidar muchas cosas, incluso mientras estemos en el camino de la resurrección del Creador. La resurrección del Jubileum. ¡Que te quites el pavo del cuello, hombre! Es que no, no parece mi padre. Y es como un malo más. Gracias, por favor. Está pensando mismo que yo. Pégale un tiro y ya está. ¿Dónde conseguiste la chica? Tu pregunta ha sido respondida. Todo esto ha sido hecho para despertar el ojo izquierdo. Y yo. Por eso, tienes que ver a ti mismo. Una vez más. Debería ser a verdad. Si eres realmente más allá de la salvación, sage. Como no combata me voy a dormir, te lo juro. Es muy tarde ahora, no puedo hacer esto. No puedo llamar al hombre detrás de este sueño. No puedo llamar al hombre detrás de este sueño. ¿Cómo, polla, se ha subido hasta aquí, bastardo? ¿Cómo has subido? Ojalá, él sabe de ser también un sabio de lumen. La historia está litera con figuras famosas genocidales, justo como tú. ¿Por qué tienes alguien? ¿Por qué? Voy a dormir, te lo juro. Hostia, si esto dura cinco minutos más es para pegarme un tiro. A mí también, ¿cómo has subido? Oh, Dios mío. Va a enseñar a su padre y se va a poner nervioso. Luca, Luca, Luca. Tu padre tenía problemas con mis... ...filosofias. Es bien que investigue. Pero cuando las llamadas maliciosas empiezan a spreader, tengo que ver que llegan a un parque. Por ser más gentil para acertar que mi hermosa perdida estaba en el fondo de algún lago. Le doy su final deseo. Y acepté su... ...permanente resignación. ¡Eres bastión! ¡Vaya! ¡Qué problema! Tú eres de no like. Pero no estoy una dignidad. Te permitiré morir en el mismo momento que tu padre. Ya le has tardado. Vaya, está muerto ese hombre No, o sea, ¿cuántas columnas ha atravesado? Está muerto Con la primera ¡Qué pena! O sea, como siempre No me parece triste Me da toda la peneza que este hombre siga hablando Porque es como el típico malo Que te cuenta todo su puto plan Y te da todo el rollo antes de decir Voy a ir a por ti Y está con la niña Y tiene un ámbito de modosito Que me está durmiendo, me está durmiendo, tío Con permiso hasta que empiece el juego Me voy a dormir un rato, eh Y la falta de obediencia Necesitó un poco de reprogramamiento mental ¡Faúarudo! ¡Faúarudo! ¡Es Dio! ¡Es Dio! ¡Es Dio! ¡Es un zaguarudo! Y bien poderoso Dorado para el tiempo Tío, es Dio Cabronazo con voz grave Uy, madre de Dios Perdón Buah, si miréis en qué posición de comodidad Me encuentro ahora mismo ¿Por qué hay dos cerezas? ¿Me lo explicas o qué? ¡Vaya! Tu padre era el ojo derecho Y tú el ojo izquierdo Y vais a hacer a... A Jubileus Vaya Vaya Esto no es cuando... El principio del juego no es este Oh, fuck Hola Tiene que ser la niña y me tira Oh, sabio Drummond Padre Valder ¿Me vas a matar? No sé Au Ah, ¿por qué no activas el tiempo de brujo en este juego? Uh ¿De qué me sirve tener el tiempo brujo si no puedo activarlo? Ay, me ha pagado ¿Ves? Es que hace el sonido pero no se activa ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¡Claro que sí, hombre! Cuéntame más historias ¿Qué tengo que hacer? Me lo he comido Me lo he comido, no sabía dónde tenía que asaltar Que me dejes activar el tiempo brujo Estoy tardando la vida, eh Esto me tendría que haber matado mucho antes Pues que no me quita mucha vida Pues que es difícil darle Venga, hombre Que te mueras A ver Siguiente fase Supongo que no será este todo el combate Sí, hombre Ya se va a dejar ahí coger ¿Cuándo? A 1300 Se ha llegado Curioso Pues le he dado con el pulgar Vaya Me lo va a matar Qué bien Me quedé sin dragón Ah, no Ha mordido No, lo ha matado Me vas a dejar usar el tiempo brujo O por algún motivo Cuando de verdad lo uso Me deja sin ese recurso Madre mía El señor espadas, tío Verás Bien Veo un edificio Y dice Sí, te lo voy a tirar ¿What? Una mierda Con una catedral, tío Ha habido medio Medio microsegundo Para darle Es que no ha habido ni tiempo No es que haya habido poco Es que no ha habido tiempo Por favor Deja de hacer ataques Otra vez Ah, solo había que darle al botón Ni siquiera había que Basta Es que hace mil ataques Pero esquivarlos No sirve nada Pero no hace tiempo brujo Ahora Me cago en Dios No me veo que le he hecho El tiempo brujo Un momento ¿Cuál ha sido El detonante Que ha hecho que ese ataque Sí que tenga tiempo brujo Y los dos, ¿no? Que te mueras, hombre A ver Que otro demonio Ya se va a llamar Si se los va a ir cargando A todos ¿Seguimos cayendo? ¡Mira el edificio! Se está generando El edificio El edificio se genera A medida que nosotros caemos Vaya ¡Vamos! Nada, los mata a todos, ¿verdad? Nada, es demasiado poderoso ¿Qué es eso? ¡Ah! Se ha peinado ¡Qué badas! No sé de cuánto es el combo Pero creo que se ha pasado Por favor, hombre Ya, ¿eh? ¡Madre de Dios! A ver El rayo del cielo Uy, se ha cascado Bueno, eso es bien Estamos progresando ¡Ajá! ¿Tú crees? ¡Oh, no, no, no! ¡Uy, le he dado! ¡Ja, ja, ja, ja! Te he tirado un satélite a la boca No, si no vas a morir Ya sé yo ¿Cuántos ataques tengo a esquivar Para activar el tiempo brujo? Porque hace como 15 seguidos Es inhumano esto, ¿eh? Es la vergüenza ¡Por favor! Pero, en serio Basta ya, hombre No sé ya ¿Qué más da? Que se supone que te va a hacerte Pero, ¿te has visto la cantidad de ataques que hace? ¡Ahora! ¡Madre de Dios! ¿Lo ha matado? ¡Ah, fuera! Y lo hace al final ¿Qué es eso? ¡Ah! Algo importante Me suena que eso me lo ha dado alguien En algún momento del juego ¡Ah! ¡Qué bien! Controla la bala ¡Ah, no, no, no! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cía abajo, cía abajo, cía abajo, cía abajo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No fallo, no fallo, no fallo, no fallo! ¡He fallado! ¿He fallado? ¿Le he dado? ¿He fallado? ¿Le he dado? ¿Le he dado? No lo sé ¿Le he dado en el ala? No ha contado, ¿verdad? Me mata ¿Me mata? ¡Ja, ja, ja! ¡Me mata! ¡Ah! ¡He fallado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, qué disastre! ¡He fallado el tiro! Tío, qué asco Lo del cristal ¿Desde dónde empiezo? Espero no sea todo el combate Bueno, entonces me ha pegado un tiro O sea, repetir todo el combate Para haber fallado el tiro Me parecía lo más guarro del mundo, ¿eh? Me parecía lo más guarro del mundo Que tuviera repetir todo el combate O sea, esto parece la primera fase Esto es lo que me da miedo Creo que la mayor guarda del mundo Sería que esto fuera la primera fase De verdad te lo digo A ver, está haciendo un montón de ataques Quito con espada, de normal no los hace O sea que sí, es la tercera Parece Sí, es la tercera Venga, va, por favor, a ver si no fallo ¿Sabes de dónde sale, tío? Vale Siempre hay una zona más cerrada Para escapar del cristal Uy, no, 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 no Por favor, no fastidies, eh Una mierda, chaval, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo es tan injusto? El último cristal es el más grande, tío Por favor Qué guarrada más gorda Más injusto, tío En serio De verdad Qué asco, ¿no? No sé Qué feo me parece Feísimo me parece Nada, otra vez No sé, tío Vale O sea ¿Qué quieres? Pero por favor Es que, es que, tío No sé lo que estoy haciendo Estoy dándole a esquivar todo el rato Hasta que pase algo Claro, hombre Ya ni siquiera estás a rango ¿Qué te vayas a cagar, hombre? ¿Hace el tiempo brujo cuando le da la gana? Ahora Es como cada cuatro o cinco ataques que le esquivas Uh, ahora Nada, si no he llegado Vaya, por Dios Me va a tirar el cacharro En total es darle X, Y X, B, perdón Y, Y, B Por favor Puedo no fallar el tiro Puedo no ponerse un cristal justo delante Me parece lo más injusto del mundo, ¿eh? Por favor Por favor Por favor Por favor No quiero fallar Me parece ridículo La escena esta Innecesariamente difícil Por favor Por favor Por favor No quiero repetir este combate más veces Por favor Es que más gira de mierda, chaval Mira esta Te la comes Te la comes Aparece un cristal en la boca Le he dado la niña Entonces le digo que había que darle a la niña ¿Perdón? 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 ¿Dónde hay que darle? Ah, que encima hay que darle en un punto concreto Venete a tomar por culo En serio Me tiene que importar dónde le tengo que dar Vete a tomar por culo Pero vete a tomar por culo Pero muy fuerte En serio Vaya desastre Qué asco Hay que darle en la cabeza Lo he visto He visto un labio en la cabeza Y tú hay que darle en la cabeza Pero por favor Qué basura Si pusiera más basura, tío En la cabeza Claro, hombre Me ha ponido a apuntar Qué desastre, tío Basura de final Un boss bastante chulo Basura de estropearlo, tío O sea, no sé Está bien Ataca un montón de veces Es muy injusto Pero yo qué sé Está bien Pero ese final de la bala Es innecesarísimo, tío O sea, es innecesario Que sea tan difícil Que tengas que darle Tan exactamente, tío Pues métele la bala Y ya está ¿Por qué tiene que haber Tanto complicado? ¿Por qué tiene que haber Cristales siquiera? No sé A ver, por favor O sea, por favor Es que le dan todo el pecho Le dan a la niña Qué sé yo De verdad hay que ser en la cabeza Pues nada, tío Le doy en la cabeza Por favor No quiero fallar, eh Por favor, te lo digo A ver, brilla la cabeza Pero yo qué sé, tío Qué más da Es que qué más da No aparezca otro cristal ahora, eh Uf Vale Súper innecesario esto Ahora Pues nada, tío Oh, Dios Entiendo que mucha Mucha de esta parte Es culpa mía Por no ver que era en la cabeza Pero tío Que sé Dónde es Ala Ahora faltará La creadora, ¿no? ¿Cómo le has sacado La niña de dentro? Ya o qué ¿Cómo han visto esto Los miles de humanos Que han muerto Al ya haber llovido Literalmente Toneladas de roca Encima de ¿Cómo estás vivo? ¿Por qué estás ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me vais a explicar Por qué la niña? ¿O qué? Uy, perdón Creo que está Al mismo tiempo Luchando Que hablando Con el pavo ese, tío Que las cinemáticas Están bien Pero Es que si las quitas Se te queda la mitad Del juego, eh Entiendo que la trajo Del pasado Pero no sé No veo el por qué Están muertos No necesitas No necesitas ser afraid Little one El nightmare Está terminado Todo fue Justo un sueño You're a strong Little girl There is nothing You cannot overcome Oh, Dios No lo sé No lo sé Así ¿Matar a tu padre? ¿Le ha dado el ojo? ¿Le ha dado el ojo? And let me play Among the stars Let me see What springs On Jupiter And Mars In other words Hold my hand In other words Hola, soy Jubileus Se aparece De detrás ¿Por qué levantas La mano Como si fuera Ay, vaya Me he quedado Sin abrazo Que como se lo ha dado Como se ha ido De... Ah, no Espera No entiendo O sea Como se lo ha dado A sí misma No murió En el pasado No, no lo entiendo O sea No quedó dormida No, pues la idea Es que la tía Esta le pegó Una espadaza Y la dejó Inconsciente Entonces no se quedó Inconsciente En el pasado ¿Y entonces qué? ¿Qué ha pasado aquí? Obviamente este era El ojo derecho Porque no hay más personajes En el juego No me he enterado De la historia Venga Normal Porque era la importante ¿No? Una persona que vio el mundo A través de los ojos inocentes Y ella era la persona Que pudiera darse A una nueva historia Esa energía Que pudiera Que pudiera El ojo izquierdo Y esto Todo se ha funcionado Esplendible Me da que vamos a cortar En el episodio Y haré otro Con el último boss Seguro que la historia Es 20 veces más sencilla De lo que yo me estoy imaginando Pero A ver Jubileus Es una estatua gigante Es un mister más malo Jubileus ¿Y quién lo va a matar? El tonto del gancho Oh Dios mío Ha terminado Oh Lo he desbloqueado Maestro de los cielos Piedra Por las muertes Me parece basurísima Porque le he ganado Tío Le he ganado En fin En fin Me voy a callar Pero vale Que pocas balas Tío Ah no sale Valleneta Ah Que mal Que dices Vaya por Dios No me da para nada Que mal Pues nada Me tendré que comprar Mis propios chupachups Bueno pues nada Próximamente Más ¿Dónde me lleva? No lo voy a hacer seguido Porque si no Será muy O sea Prefiero Dos Corticos Epílogo requiem Puedo ir a las puertas del infierno Bueno lo dejamos aquí Iré a las puertas del infierno Compraré Objetos y ya está Ala Un saludo a todos Hasta la próxima Adiós 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 ¡Gracias!